Para dormir, para dormir, para dormir a un día ¡Buenos días, cuchupletillas! ¿Qué tal estáis? ¡Cositis bonitas! Perdonad mis pintos de esta mañana, pero pues eso, voy de coleta ¡Ay, madre mía! ¡Qué mañana más productiva, más enérgica! Estoy de muy buen humor hoy, me siento bien, me siento bien Me siento, no sé, guay Ahora os voy a contar un poco El caso es que me lo he mandado pronto, más o menos cuando Jonathan se ha ido a trabajar Sobre eso de las 7 de la mañana Me he puesto a recoger porque ya sabéis que los lunes volvemos a la rutina Volvemos a hacer limpieza profunda Que de todas maneras en esta casa todos los días se acumula como una tonelada de polvo Es horrible Y nosotros somos asmáticos, así que no podemos tener lo que es el polvo por aquí Así que me he puesto a recoger Y luego después de recoger, que la verdad es que he acabado bastante prontito Me he puesto a preparar la comida Que son lentejitas estofadas Ya las habréis visto en otra ocasión en otros vlogs Así que si la queréis hacer o lo que sea Pues no sé, os lo pondré en las tarjetas si lo encuentro Si no, pues por el canal tenéis la receta Y nada, ahora se están calentando para que Martina coma Porque ya prácticamente Martina come de lo mismo que comemos nosotros Intentamos amoldar sobre todo la comida de Jonathan Ya que yo estoy a dieta Que se adapte a ella No echarle sal Luego que Jonathan se echa a su gusto Pues ese tipo de cosas No echar ciertos alimentos que sean fuertes para ella Pero en general está ya empezando a comer Todos los alimentos que comemos nosotros Y luego me he puesto a hacer un poco de batuca Bailar un poco de batuca Jonathan, bueno, no es batuca Batuca es un juego de estos de training De la Xbox De la One Que tiene Jonathan Elkinet Y tal Así que, wow, estoy súper motivada Y luego pues Me he pesado porque Me he acordado hoy de que hacía una semana Que Que empezaba la dieta Y al ver la báscula Me he motivado tanto Me he sentido tan orgullosa Tan satisfecha Y eso que iba así con un poco de miedo De recero De decir, bueno, a lo mejor Tamara Al principio te cuesta A lo mejor No has perdido peso Pero si has perdido centímetros Este tipo de cosas Pero no, he perdido peso Y creéis que no Pues ver Que la báscula Va bajando Te da como Un chute de energía Y te motiva más Para seguir Haciendo la dieta Así que estoy Muy contenta Y he pensado Cuchufletillas Que seguramente Haga un vídeo Ahora mismo No sé si será Semanal, mensual Trimestral Como lo haré Pero en un principio Creo que va a ser Mensual Donde os cuente Mi dieta Donde os cuente Lo que como Lo que no puedo comer Como me organizo Con esto de la dieta Para también hacer Un poco de ejercicio Con un niño Todo este tipo de cosas Y también que veáis Mi progresión O sea Que veáis Pues a lo mejor No sé si es A la semana Pues lo que he perdido En unas semanas Y es al mes Lo que he perdido Durante el mes Los centímetros Y eso Y que no sé Que nos podamos Motivar mutuamente Sé que también Esto puede ayudar A muchas mujeres A hombres También Pero bueno Mi canal Principalmente Lo ven mujeres Que tengan que perder Algunos kilitos de más Y que esto pues Que le pueda motivar Y nos podamos motivar Entre nosotras Y darnos consejitos Recetas O cositas de esas Me da un poco de cosa También porque sé Que hay mucha gente Que no está a favor De la dieta Y a lo mejor De la dieta Que yo hago Tampoco Hay muchas personas Que no están a favor Y que eso también Me puede desmotivar Un poco Que a lo mejor Me dicen Pues no deberías De hacerla Porque a lo mejor Tiene efecto rebote Porque a lo mejor Luego tienes que Porque a lo mejor Luego Tienes problemas De salud Lo tienes que comer Tal o cual Yo la verdad Es que la estoy Llevando también Por supervisión Médica Ya sabéis Que yo tengo Clínica privada Y salud pública Obviamente Y yo tengo pensado Hacerme Trimestralmente Una prueba De sangre Y por ahora Estoy Perfecta Perfecta Un poco El hierro bajo Pero Cosa que en mi Es totalmente normal Porque yo creo Que en mi vida He tenido el hierro bien Pero Está ahí al límite Así que Tampoco es algo Que me preocupe Pero el tema Colesterol Y todo eso Está Perfecto Así que bueno Ya eso Iré enseñando Mis analíticas Y todo ese tipo De cosas Y nada Pues eso Ahora me he maquillado Un poquito Pero nada Solo me he echado Rimmel No me he echado Ni base Ni nada Y un poco de gloss Y punto y pelota Porque luego Eso es Que estoy tan motivada Tan motivada Que luego me quiero salir A correr Y hoy hace un día Fabuloso Mirad que día hace Mirad las nubes Que se ven Ahí Lo veis un poco Hace un día Fabuloso Que pasa hija Y luego Jonathan viene Sobre las cuatro Así ya a comer Por cierto Esto no me gusta nada Me he hecho coleta Por eso Porque voy más Más fácil Para recoger Hacer deportillos O con la coleta Pero No sé si a vosotros Os pasa Pero Cuando Dejé de dar el pecho Y luego con el otoño Se me empezó a caer El pelo Hacía así Y se me caía Como mechones Era horrible Y ahora me está empezando A salir el pelito Y es horrible El pelito bebé este Es que es horroroso No me gusta nada Y nada Pues eso Que luego También viene Jonathan a las cuatro De trabajar Y tengo que ir Al Mercadona Porque Jonathan Prácticamente toda la comida Que hay Es para él Porque yo no puedo Comer prácticamente nada Así que le está durando La comida mucho Pero Yo no Yo tengo que ir A Mercadona A reponer Cosas para la dieta Que no tengo Y es muy importante Cuando estás haciendo dieta Tener Todo lo que necesites A tu alcance Para que No te quedes sin comida Y tengas que pegar Así que tengo Que ir Y nada Pues ahora estamos De mañana de juegos Martina y yo Y mi mamá ha hecho todo Ha recogido Ha limpiado Ha Ha He hecho la comida Ahora con Martina ¿Verdad? Se está portando Súper bien La pobre Creo que Martina Me está intentando imitar A ver Cómo bloqueas tú Ay, ay, ay Que te vas para atrás Hija Ah, cómo bloqueas Ole Hola Cuchufletillas Bueno Cuchufletillas Para comer Las Unas lentejas Ellas están Ahí cociendo No quiero que me queden Muy duras Porque Martina También va a comer Y bueno Que no quiero Que sean muy duritas Para ello Pues se están bañando A la cámara Y nada Si queréis A ver la receta Ya lo hice Anteriormente En el canal Que la podéis buscar Y las hago Más bien Estojadas Bueno Martina Lo que es La lentejas Lo que hago La zanahoria Y la patatita Como veis aquí Un cachito de patata Y se la machaco Un poquito Para que quede Un poquito Como más Espesito Que se lo coma mejor Si ya vas a comer Mi amor ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer ya? Pues como veis Esta niña Se ha comido todo Y mira que le había echado Un buen plato De lentejas Para ella estaba muy bien Y se ha comido todo También os debo de confesar Que en mi casa Lo que son Las legumbres Ya sean lentejas Carpanzo Alubias Sea lo que sea Se come muy bien Les gusta muchísimo Tanto a Jonathan Dan como a la nena Así que Han triunfado Las lentejas de mama ¿Verdad? ¿Quién más? Sí Cuando ha acabado Quería más O sea Como Dame más Dame más Pero es que no va a haber más Porque ya te has comido Un buen plato Y ahora un yogur ¿Un yogur? A ver como como Solo a la nena A ver A ver Cogelo Se siente presionada Mira así Así Por ello seguía comiendo ¿Sabes? Mira No se lleva nada La pobre Es una crotona Ahora el postre ¿Vale? Sí Chufletillas Ya no hay juguetes Aquí ¿Qué ha pasado Marti? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los juguetes? ¿Ahí? Pues mirad Cuchofletillas Al final he decidido Poner aquí la alfombra De los juguetes Porque Martín Últimamente jugaba Mucho de la cocinita Y tal Y Pues para que no Coja frío De estar en el suelo Que mi suelo No va a esparquer Que es un poco más frío Pues bueno Pues mejor Poner la alfombra aquí Con todos sus juguetitos Y que los tenga aquí Todos a mano Y así pues Mira Aparte de que Mirad Parece el salón Hasta más grande Sin tanto juguete Parece el salón Hasta más grande Y yo creo que ahí Queda muy chulo Un puesto Muy recogidito Todo con todos sus juguetes Que Es que lo que pasaba Es que tenía La cocinita aquí Y también tenía Estos juguetitos por aquí Entonces muchas veces Se venía aquí Se ponía a jugar Por el suelo Se cogía Y se Bueno Lo sacaba todo Y se ponía a jugar En el suelo Y luego Venía aquí Y se ponía a jugar Con los otros Y la pobre La tenía un poco mareada Así que aquí Los tiene como todos ahí Y me parece que está Como todo más recogidito Bueno Más recogidito no Porque Martina Ya me está sacando Todos los juguetes ¡Holo! 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 Muy chuchurrías Bueno Piar mis pelos de loca Porque es que de verdad No sé qué hacer con ellos Es horrible Estos pelos que me están creciendo Y vamos a ir a hacer la compra Como os comentaba Esta mañana Que tengo que ir a Mercadona A comprar varios productos Para el gatito Porque no tengo A prácticamente nada Me voy a morir de hambre Y bueno pues eso Y nada Voy porteando Porque así Hago más ejercicio Y por ahí está Jonathan Que no os ha dicho nada Ha entrado como Esta gordita ¡Mi gordita! Quiero de estos Que son para beber Porque yogures tengo De estos De los de beber Sabes ¿A ti te hace falta algo? Nos hemos ido sin que Martina la merienda sea pobrecita mía Y le estoy preparando algo para que meriende que todavía es prontito Así que le he preparado dos panecitos de estos tostados con un poquito de mantequilla, pavo 0% y platanito Bueno, muchas de vosotros me preguntáis que compro y esas cosas Y no he comprado nada del otro mundo, pero bueno He comprado pechuga de pavo de esta de 0% de Mercadona Creo que estaba a 1,80 o pues así Queso de este light Que vale 1,98 porque parece que al kilo Luego Pone que es rabot de pavo al ajillo, pero creo que es lo que viene siendo muslitos de pavo Luego unas... ¿Cómo se llama esto? Unas hamburguesas Juegos camperos de la categoría A del Mercadona La última vez que fui al... a comprarlos Los compré de estos que son ecológicos, pero se nos han gastado Porque normalmente estos suelen venir siempre de 6 en 6 Y ha durado poco Y... ¡Ah! Me he comprado esta mascarilla para la cara Que es mascarilla de peeling Que ayuda a limpiar los poros y purificar la piel Estaba a 1,50€, estaba bastante bien y te vienen dos Y pone que... nada Limpiar, aplicar, relajarse y despegar Así que... ya os contaré que tal Y... ¿Qué más? ¡Ah! He comprado... he cogido... Estos que yo llamo preñadas Quimbos se llaman, ¿no? De estas aceitunas con pepiniños Que es que... no sé Pero últimamente me ha dado como una especie de antojo Que solo me apetece De esto Oye, y mi zumo Y luego... Esto que es pasta infantil Que a veces se lo damos para cenar a Martina con un caldito de verduras Ah, panecillos de estos que los he guardado Tostados Que a Martina le gustan mucho Y a lo mejor cuando está así un poco tontorona Le das uno de estos y se queda entretenida Para desayunar, con pavo y eso Está muy bien Y luego para finalizar el mercado He comprado de estos yogures Que son 0% grasa Y... Ateria grasa y sin azúcar De fresa Porque los de limón no me hacen mucha gracia Y los de piña que venden tampoco Y no sé Están muy ricos y eso Y para desayunar Y eso siempre... No sé Como que me gustan bastante Y luego de yogures Tengo los de Vitalini Estos los compré en el Carrefour Que había una oferta de 3x2 El tercero te salía gratis 3x2, 6 Y cogí estas Que son de... De limón Estos Que son griego con... Con fresa Que estos están muy ricos Ya he probado uno Y las natillas Aunque están muy ricas las natillas Porque son como... Las danones Las danonino No, las danonino no Las... ¿Cómo se llamaban? Las dané Las dané Que son como las dané Me saben muy 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 similares Y ponen que sí Que solo hay un 0,8 de materia grasa Tal Pero... Es un poco engañados Porque lo que uno te dice Es que sí que lleva azúcar Así que... No sé si volveré a repetir Y cogí estas mousse de chocolate También de Vitalini Que estas sí que llevan más Llevan un 1,9 de materia grasa Pero esto es como una especie de capricho Para cuando me entra Mucho como... Por así decirlo La gula de comer chocolate Comer algo dulce Así que... Que es en plan... Necesito algo de chocolate Pues uno de estos Siempre te va a hacer menos que... Que otro tipo de alimentos Con chocolates Y nada No hemos comprado nada más Así que... Ah Bueno Y el... El queso este Que es... Como el Fidadelfia Pero es cero materia grasa Y es de San Miguel Y para mi gusto Está mucho más rico Que el Fidadelfia Está... Y es más barato también Así que... Me ha gustado muchísimo Y encima es de leche desnatada Así que... Bueno Pues eso Está súper rico Y lo utilizo tanto Como para untar O... En lo que sea Como para cocinar Es que está muy muy rica Y nada Pues ya lo demás Pues filete de pollo Y todo ese tipo de cosas Así que bueno Ya os he enseñado La mini compra Que hemos hecho hoy Que no ha sido gran cosa Porque ya sabéis Que nosotros no hacemos La compra por semanas Por así decirlo Lo hacemos al mes Pero bueno Estos son las cosillas Así que más se van gastando Y más vamos necesitando Y nada Cochuzo de tibes Pues nada Espero que os sirva Algo de ayuda Que me lo habíais pedido muchas Que os enseñase Las compras que hacía Y es que a mí El problema que me pasa Es que a mí no me gustan Este tipo de vídeos Verlos Entonces como no soy Consumidora habitual De este tipo de vídeos Pues como que No me llama la atención Hacerlos Pero como me lo habíais pedido tantas Pues bueno Pues nada Y nada Que me voy a duchar Que mira que pelo llevo de loca Así que me voy a duchar Que si no Luego no me da tiempo